ay Dios en Pittsburgh ok primo ahorita la voy a dedicar para él al cielo con mucho cariño y respeto déjenme tocar esta canción que nos pidieron de los corridos que eran campaneros compadito si no jugar es chihuahua bonito dice esto y llegando a la iglesia murió dos venían de todos los cabros de un palazón bendito a la puerta una mala hacerse te impido casarse triste este fracaso cayó una viola hablaba y les dijo que Dios te lleve hasta el cielo a mí me tiraron día y día de la noche yo di con mis ojos que fue campanero y el campanero día de maritada muriendo de rabia con muy curiosa pregúntele a pasto borriqueño que me ha matado él sabe que anoche yo ayer con mi esposa que me ha matado Les pido a los jueces, perdónenme a este hombre Ya a usted le ruego, que crece por mi alma Del alto ha sido mil disparos de un arma El cuida, subieron corriendo Vieron a la novia, que se le ha dormido Les fue llamada al campanero Llegando a la iglesia, murió un pausco, venía Y arriba en la torre, su novia preciosa Mato al campanero y a nadie condena Él ha llevado a la gloria, su esposa reina Ahí están los temas, grabaciones del Recuerda Con mucho cariño, complaciendo en esta noche Ciudad Juárez, Chihuahua, bonito Hermano, déjeme tocarle a Toñito Gómez Hasta el cielo, por ahí de parte de sus sobrinos Adiós amigo, déjeme tocarle a ese gran ser humano A esa gran persona, nosotros tuvimos la dicha de convivir con él A por Pittsburgh, California Caray, Toñito Gómez Hasta el cielo, su sobrino, su familia Bonito, siempre su recuerdo en el alma Estará en su corazón Dice adiós amigo Como olvidar que días y no te fuiste A ejas de un gran vacío Con tu recuerdo en mi car, tu partida En esos momentos de dolor Y la aguantación es de los que en este mundo sin querer Dejaste, adiós amigo que descanse Sin preguntar Ahora, adornada Ahí te dejamos en tu última morada Que yo recuerdo mis suspiros Y algo más Dios implora En tu hermita Seré el ángel de mi guarda Y te imploremos Si necesitamos calma Adiós amigo que descanse Sin preguntar Allá está tu diosito Allá está arribita Toñito Gómez Su familia con todo el corazón En tu memoria He de llorar El preferido de su reino Adiós amigo que descanses Sin preguntar Y has quedado En esta tumba de coronas Adornada Ahí te dejamos en tu última morada Que yo recuerdo mis suspiros Y algo más Y algo más Dios implora Que te permita Seré el ángel de mi guarda Te imploremos Si necesitamos calma Adiós amigo que descanse Sin preguntar Ahí para Toñito Gómez Su familia Lo recuerda con todo corazón Siempre su memoria Estará en su alma Con mucho cariño Para él hasta el cielo Toñito Gómez Vamos a ponernos contentos Mi gente Que hay alegría en este mundo Hombre Vamos a bailar bonito ¡No! ¡Gracias! 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 Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida, si quieres todo a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida. Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras, y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, de amor ligero, pronto se olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!